Recorrer la planta, ver el grado de tecnología, de asepsia, de pureza de la leche y además también el objetivo de esta planta, agregar valor a la leche, que es el gran objetivo de todo el complejo industrial y el proceso de reindustrialización en la Argentina. La tonelada de leche en pólvora común que se exporta está a 4.600 dólares. La leche con valor agregado que sale de esta planta está entre 8.000 y 9.000 dólares. Para que se den cuenta, agregando valor, tecnología e inversión, es el doble de lo que se logra. Ahora, en el año 2003 la producción nacional era de 7.951 millones de litros, 7.951 millones de litros. En el año 2011 batimos récord con 11.600 millones de litros de leche de producción y este año creemos que vamos a batir el récord también y vamos a llegar, me dice el ministro, me asegura, vamos a ver si no la pifia, a 11.800 millones de litros de leche producida por los argentinos. Esto no es casual, esto son políticas activas. Creemos que es absolutamente indispensable dar una discusión muy seria en todo el sector industrial en materia de logística y costos de logística para ser más competitivos. Esto significa transporte, significa un montón de cosas. Sería bueno que cada argentino pudiera mirar por sí mismo sin que nadie le lave la cabecita todos los días desde un aparato de caja bobo. Por eso cuando uno habla de masificación sería bueno que analizáramos de dónde te gusta más, de dónde te gusta más que te metan o que tengas o que adquieras ideología, si desde la discusión, el debate, de la participación o porque alguien sin que te des cuenta, esto es un fenómeno mundial, sin que te des cuenta, todos los días te meten cosas en la cabecita y vos después te crees que sos vos el que las pensás y el que las creás. Pero bueno, la verdad, para qué les voy a contar. Pero la verdad que DirecTV es una empresa que no hace contenidos, sino que transmite contenidos de distintas señales de todo el mundo, de la Argentina, es muy plural. La verdad que uno puede ver canales de todo el mundo, se puede ver Telesur en DirecTV en Venezuela, se puede ver canales de Colombia como La Nación, que también es excelente. Yo quiero felicitar a DirecTV no solamente por la inversión, sino por la pluralidad y el respeto a la ley de medios en la grilla, en la grilla donde están todos los canales, todas las voces y todas las expresiones de cultura. Bueno, quiero contarles que el gobierno nacional está haciendo una inversión en materia ferroviaria sin precedentes. Perón hacía locomotoras y vagones en la República Argentina, Mao Zedong, el gran constructor de la China, quien era el gran líder de la China, recién empezaba su revolución con el campesinado. Miren cuánto tiempo hemos perdido los argentinos. Los argentinos o nos han hecho perder a los argentinos con los lavados de cabeza, con el decir que solamente éramos un país que tenía que producir leche o carne y granos y nada más que eso. Yo no quiero solamente leche, grano y carne, quiero leche que es la mejor, granos que son los mejores, carne que es la mejor con valor agregado, pero también quiero autos, locomotoras, ferrocarriles, acá en el país también. Y cuando uno escucha a algunos que descontaban sueldos a jubilados, que descontaban sueldos a maestros, criticar gestiones que están llevando a cabo una conectividad absolutamente federal en la Argentina y reconstruyendo nuestros instrumentos de transporte aéreos, ferroviarios, la verdad que digo, Dios mío, uno puede criticar y seguramente que tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas para criticar. Pero por favor, que cada uno se fije en lo que hizo cuando fue gobierno y luego después recién pueda hablar. Sin negarle el derecho a nadie a hablar y a criticar, estamos en un país democrático. No solamente ha vuelto la industrialización al país, no solamente han vuelto los científicos y los técnicos, los científicos, las esperanzas, las ilusiones, el trabajo, la capacitación. ¿Saben quién volvió? Volvió a Argentina. Una Argentina que nos habían arrebatado y nos habían hecho creer que no tenía destino ni futuro. Y ahí le pusimos todo, destino, futuro, ideas, ilusiones, progreso y por sobre todas las cosas, movilidad social, para que todos vivan cada día mejor.